bueno aquí seguimos siempre en la destrucción de la cajita fíjate que aquí lo estamos haciendo unos desorden nosotros pero todo desorden tiene su arreglo mañana va a estar bien arreglado esto Ramos yo lo voy a venir a ayudar ah bueno ya quedo comprometido esto mañana si no más los videos pues que iba a estar conmigo vaya pues en serio yo les agradezco mucho estos hipotes fíjense que se ve fácil pero para uno solo cuesta cuesta demasiado Ramos así como puede cuesta la hecha cuesta la deshecha también si así es cuesta porque pero igual pues este lo que uno intenta es ir mejorando si cuando hice esto pues yo me conformaba con los pequeños pero ya voy cuesta cuando metan las cizas los pedazos de adobe de Bambi miren está bien partido yo lo hice y yo pareja cocinita vaya lo que importa es el ventado que hago la intención esa cosa no importa como vaya es grande suya no esa si me dijo un hermano mio con un cuñado tan potente vos no digas que no no es que si los adobes es tan potente miren los pedazos de adobe arrancan con todo el chifado cabalita dale marca y que es lo que le faltaba allí batido batido y mojar bien el adobe para echarle el nudo y Tusa no y Tusa no Tusa saludo para todas las personas que les gusta la canción de Tusa yo pedí que saludo para todas las personas que las están viendo por eso y no las personas que les gusta la canción la gente están viendo holga y especialmente quien no se vos hay a la gente que le gusta no pero tiene que haber alguien especial a mi? a mi me gusta y cual es la canción de Tusa? ah una de Karol G hombre que ha salido una de Karol G? si como dice Tusa? nooo como es Karen? Karen! como es la canción de Tusa? tu no tienes excusa tu no tienes excusa? tu ser de nalga grande ah chiquita jajaja yo no me la puedo chiquita 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 vaya eh yo no la quería decir vos pero ya lo dijiste que tomamos remedio corta cola corta cola primero fíjese para acá que bicho voy a estar malo chiquita yo lo voy a hacer churro por favor cierro pariente uy cuidado otra vez vienen a dar con ese volado 2 veces Hill pero a este le hizo algo raro este es que despacito le dijo pues mire esta cana blanca le están aliendo jajaja ¿Qué acana me están haciendo al lado de naturaleza? Bien, una gallina media. Ah, pero mejor. Tú, a ver, y te voy a entrevistar, vos. Dígame qué quieres saber. Cuéntate que aquí está mi aire también. Dígame qué quieres saber. ¿Qué son tus labores diarias en tu casa cuando no grabas? Ay, espérate que ya hay mucho risa. Ah, mucho, vos. ¿Los puedes decir como cuáles? En la mañana descansa, en la tarde duermo. En la noche porque estoy cansado de descansar. No, fíjate que hay bastantes cosas porque a veces, este... Uno no le alcanza el rato que está aquí en la casa para hacer las cosas. Porque esto, mira, te va a parecer raro, pero yo lo tenía en la nuca, digo yo, en el cuello. Ya en el lomo. Porque me levantaba el desorden, venía. Cansado, ya no se pedía. Cabal. Pero... Ya hoy pues vamos a ir dándole poco a poco, a ver. Sí, pues la verdad, poco a poco se hacen las cosas. Así es. Gracias. Siempre yo sé que todos... No, chiquito no, mamá. Sí. Yo siempre... No, es que yo te como churros. No, es que yo te como churros. No, es que yo te como churros. A veces pues... No es que uno no... Ya sé. A mi babi dale el millo si querés o no sé. A mi babi dale el millo si querés o no sé. Ajá, pero sí, ahí vamos poco a poco. Cierro compa. No, hazlo de las cuentas que la produccion va a pagar. Ajá, la produccion va a pagar. Ajá, mire, niña. Produccion va a pagar. No dije, la produccion va a pagar. Ah, bueno. Todas vez la produccion paga porque la produccion le produce el dinero. Entonces la produccion le va a pagar. Reproduce. La reproduccion, entonces. Reproduccion. Esta reproduccion estás dando ahorita de gratis esto. está bueno no pues mientras los chicos ahí están echándose un su refrigerio y si se nota se nota estaba jugando no me emocionó antes no le caía afuera así como chiquita 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 ahora la suya ahora su vaca una mordida está caro como para agarrar fijos si y como dije ay ramón no andas haciendo esos no te andes orinando los palos no viste lo que dijo mi madre ah ustedes hablan del mentado colón si dije que con ese pisto no compraba bastantes cosas las morras de cucharas no piense que la soda hace que uno se le infle el estómago la cucharada hace así fíjate bien echa gaseosa en una bolsa y batila y en cambio vos andas brincando lo mismo te pasa ajá yo por eso de calzona entonces yo no entendí es que es cierto yo inflada por mucho gas que tengo ah si ajá mejor no le hago la pregunta no le hago la pregunta me la conservo a ella le gusta como yo destornudo y me dije no me medí en la holga si me la coge como le hace quien te dice si que como que una piernita no es churnorri díganle que lo vayan a venir es que es así me la caigo oiga y un día estaba haciéndole así iba viendo para toda la peca y el gato le estaba así que pasa Ramon este día es de que la conserva ya casi está en el siguiente el pobre está allá un estrebe y un tizón llevado allá está ya está huecho todavía todavía tiene si piensan que me dolió no no me dolió ay vaya Ramon invita dicen no 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 le llegó el olfato que pasó le dio un olor a ella le dio un olor a ella algún morro se despegó ¿lo ha hecho? no el morro Olga Lupita Lupita como le dio no lo que pasa es que yo ya se como la mentí de usted por favor ¿por qué le dijiste así Olga? lo que pasa es que René me estaba diciendo no me acuerdo que fue lo que me dijo ¿qué me dijiste René? ¿qué fue lo que me dijiste? ah no bueno ¿trabajarse ha dicho? no solo me hizo señas y yo le digo mmm le dije yo mmm ¿no sabe? si si vayas pues a trabajar muchachos si es que hay morro de su chara dice Ramon que se le va a poner para pagar dice es que los pago no Ramón ¿para qué apurarlos si hay suficiente pago de las gaseosas que los ha regalado Ramón? yo no sé por qué no me gusta descansar no ay no 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 Solo viva, solo viva pa' quererte Ay, muchas de ustedes enamoradas están ¿Quién está cantando? Yo, yo, siguiendo la canción No, a mí me causó gracia una imagen que dice Yo escucho, claro, mira pues dice Yo escuchando a mi novio cantando canciones de dolido teniendo mi amibis ¿Nunca te ha pasado? ¿Cómo quien dice? De despecho pues, canciones de despecho ¿Ahí sí lo aportan? ¿Y a usted? Quítate vos, quiero ver esta bicha No, a mí me recuerda a los gemelos, fíjate ¿Los gemelos? Sí, son dos bichos que destruyen casas Yo los miraba en el de Comic-Con Vale, nosotros te vamos a ver, te bajamos ¿Cómo puedo para destruir, pavo? Sí Los hogares, el de Ramón Mira, los hogares, mira Los hogares El hogar ¿Qué sabremos? La voy a ir dormida cuando la cuore y se nos haga Por eso la voy a dejar ir, porque por lástima no la tiene que dejar adentro Ah, pues sí Va, vale Karen, tú puedes Tienes puertas la bicha Yo no compito con ella, porque me gana Vamos, Karo, meto usted a darle Sí, dale Karo No, ya cuando ella se alcance Karen, tienes que ir a la pared y te va a caer la viga encima Ajá, que la viga sería terminada para acá la hora Sí, si quieres que pase Tienen que darle arriba para que boten ¿Huecho? Me dan las patas, esta bicha rica No hay cuidado con el cargador Espérame, cargador La cargador Allá, hasta acá La viga Esta es mi niña, no sabe qué significan los cargadores que les ponen aquí La viga de teléfono Ay, ¿y eso? Mi niña a mí, te lo usaba cuando quité la barba Ay, este Ramón hace Es listo Vamos a dejarle una toma ¿En serio? Espérate, que va Desde entonces, a ver con qué mano se cortó la barba, Ramón No le hago ¿En serio? Era colocha, miren Cogerá la clara y por allá Karen, no estoy yo, Karen Este es de la Karen Quince días a mí me va a cambiar la vida ¿Cómo se dijo eso? ¿Y del mismo color es, Karen? Va pues, Karen Destruye la casa, pues ¿Me va a quitar ese volado? ¿Ah? ¿Me va a quitar ese chunche? Todo esto, bájelo No, pensé que un terror No, lo toqué, pues Pensé que un terror, miren Yo pensé que no le iba a llegar Bien, tiene pezor Era un canastillo ahí aquí, ve A ver, ¿qué significado tiene, miren? Yo tenía el pelo ¿Y a este Ramón ya le tengo miedo? Sí, ahí estaba un muñeco Algo para estas pandas Como que se parecía Cogerá Pero no creo Tenía unos alfileres en las nalgas ¿O sería usted, René? No, no También desinflado, muñequito ¿Vean si era feo o sí? Sí, de Colgale, Ramón ¿Y qué fue? ¿Por qué hace el lugar así? Me estaban haciendo unos mates Algo medio raro ¿Por qué se me llamaron? ¿Por qué se me llamaron? ¿Por qué se me llamaron? ¡Peleate! ¿Qué dijiste, po? ¡Hum! Te digo yo ¡Peleate! No fue de eso, po, po! No, no me acuerdo Y si no me acuerdo fue porque no pasó ¡Hum! ¡Hum! ¿Cómo leo? ¡Hum! ¿Cómo leo? Solo pongo nada más ¿Hum? No es por allá No es porque ¡Hum! 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 No es que era de un solo porque no me alcance Es que de aquí ve Ramón ¿Cómo va a ser que...? Es que Ramoncito Allí está Ahí está Ahí está Otro volado Miren Miren Ahí está una bolsa Miren ¡Hum! 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 Tiene tierra ¡Hum! Las patas de gallina tenía ahí ¡Hum! ¡Hum! Ahí está la levadura 의 todo Ramón ¡Ahí está la levadura a los grasos para buscar Con el pie dale Ramón ¡Vamos! ¡Va adentro de esta bolsa ¡Hum! ¡Ay! Avia De ta la fuerza No pero ahí tenían voladas buenas Jalina lajo la patada ¡Ahí ve! ¡Arriera hubieran subido! ahí tenía tejas buenas Jalina Es que a nene Si porque si no ya pobrecita Le tocó pagarlas nene Nene te tocó pagarlas hijo Préstamela ahí que este es Cuba Si me calles Vos demostrales vos Ay no Con la boca ahí llena las cosas Es a cargo a no ver He trabajado más yo que usted Porque ya no está parte de la pared Con la pared Ahí está la parte de la pared Es que el que entendía es de Dios Venga Espere Cuidado con esa chuncha Ahí va, ahí va Dele, dele una ola Destrucción masiva Dele la cara En cual cargador Dele la día Que nunca cargaba un teléfono Usted muchachita Tenga cuidado con el cargador Entonces yo buscando un cargador Vos pesa una chuncha de guía No, si le llaman cargador Allá cayó Grande No digo nada Hola Hola Ella termina de completar la frase Sí Muy aproximado ¿Entre cuánto cree que ya estar ya la casita? Ya formalmente ¿Estamos de volado? Vaya Vaya Pues falta bastante Sí Déjale a Karen Que en unos seis meses Déjale por qué Vamos a Ah, sí, por qué Porque, por qué Porque, por qué Porque ¿Por qué, pues? Ahí va, el diablo Pero no Sí Ella misma se condena Pero usted ya ha trabajado en En el agua No, en así En trabajar en alguna casa No, es que lo que pasa es que Como ustedes me han venido a ayudar Para cuando yo termine Cuando yo termine Cuando yo termine Te digo Mi proyecto Cuando yo termine Lo que quiero Entonces Con Karen Quiere hacer su futura casa Y eso lo vamos a averiguar Y lo vamos a seguir en el próximo video Adiós